Guayatesta Seguimos en el juego Little Ricky está en el audio Contra luces el visual Y entre el locote Controlando en arsenal Trucha carnal Acaso homie entre el locote Firme pa' lo que se ofrezca Con mi grupo de malientes Consumiendo y escafreca A mi me late andar pelón Y no deja que el pelo crezca Y que el desmadre no se acabe Ni siquiera aunque amanezca Le doy pa' la esquina Donde diario la rolamos Consumiendo de la verde poncha Aprende y le fumamos No jugamos ni rajamos Aquí estamos, no nos vamos Vamos a mostrarle al mundo Que aquí en México rifamos Que no fuerte el vicio Apenas van a ser las dos Tenemos pistos y unos tubos Tal güey que la haga de tos Aquel que pela fue por lento Yo por eso ando veloz Mi México lindo querido Y loco como tú no ha ido Un trago de tequila Solo por los homies Que murieron Tres cuetazos para el aire Por los putos que perdieron Que pensaron que ellos La iban a armar Pero no pudieron Cada vez estoy más loco Que puta droga me dieron Con mis carnales La mota Las calles Los chotas Las memas Pelonas Las clonas Los contras Mi esquina Mi virgen Mi trece Y mi corta Mi flota Está loca Y bien mal se comporta De los barrios bajos Crecido entre locos La tinta en la piel Y la gota del foco No entres pa' la cuadra Si corres te apañan Yo nunca ando Solo un par de huevos Me acompañan El barrio se respeta Y no se aceptan Los puñetas Ni faguetas Que no más la cuentan Pero no se fueran Yo les hablo con la neta Me enseñaron desde chico A nunca dar paso pa' atrás Aunque me rompan el hocico Por favor No quieras dormir al velador Acá se mata por la familia El barrio y por el honor Tengan cuidado Con el paño al pedo Con los mexicanos marihuanos Se me nota en los ojitos Y en la masa Soy humilde Porque sé que se siente No tener nada Hoy tengo dos hijos A mi amada Y mi manada También una de mazorca Y ario la traigo cargada El que la cague Que la pague Y que nos cargue la chingada La mota me tiene Tremareado y relajado Anestesiado Ojo cerrado Concentrado en lo planeado Darle puro pa' delante No soy ese que se crece Pero vine pa' quitar A cualquier güey Que se atraviese Con mis cargales La mota Las calles Los chotas Las memas Pelonas Las clonas Los contras Mi esquina Mi virgen Mi trece Y mi corta Mi flota Está loca Y bien mal se comporta De los barrios bajos Crecido entre locos La tinta en la piel Y la gota del foco No entres pa' la cuadra Si corres te apañan Yo nunca ando solo Un par de huevos Me acompaña Ha 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 Gracias por ver el video.